Hola, ¿cómo están? En esta ocasión venimos a presentar lo que es armas largas Zabati En esta ocasión un fusil Zabati para tiro precisión el Tactical Hunter Lo hemos montado un visor o mira telescópica de la marca Vortex Vamos a hablar un poco de la mira y después hacemos la introducción de lo que es el fusil Como dijimos la marca es Vortex El modelo es Razor El HD generación 2 Es de 4,5 a 27 x 56 los aumentos El tubo de la mira es de 34 milímetros Y tiene el retículo EBR 7C que es en mili-radianes Son miras muy buenas La línea Razor o Razor en Vortex es una línea media Tiene una línea más alta Pero se comporta muy bien En la caja ya hemos sacado el visor Este accesorio Que va enroscado en la punta Es un túnel por si tenemos mucha iluminación para que no nos encandile Va enroscado en la parte frontal Hemos montado anillas de marca Leopold Tanto las anillas como las bases son de marca Leopold de acero Creo que es muy buena calidad Nos damos cuenta también en la tornillería la calidad de la marca Leopold También fabrica miras Es una excelente calidad Vamos a estar probando cartucho Hornady En esta ocasión Match de 168 grain Lo que podemos hablar de la marca Zabati Que es una marca que se ha metido mucho en el mercado argentino En rifles sobre todo de precisión Están andando bien Vienen bastante completos Vienen con su manual Vienen con dos cargadores Totalmente metálicos La verdad que se ve de muy buena calidad el cargador Vienen con un extensor para la culata Por si no es corta la culata Para poderla extender un poco Y viene con un certificado de las pruebas Realizadas en fábrica Pruebas de presiones Tanto del tubo cañón Como la báscula Le llaman ellos Que es el cajón de mecanismos Es totalmente en acero La verdad que es un fusil Sobre todo para tiro de precisión Lo encontramos con un caño Bull Barger Bastante largo de 710 milímetros Para hacerlo mal y bien Está recubierto en fibra de carbono El diámetro exterior de la fibra de carbono Son 28 milímetros El diámetro interno son 16 El barrote es martelado en frío Acá tenemos un freno boca Que ya viene con rosca de fábrica Se lo hemos colocado La culata de fibra de vidrio En este caso es con una textura engomada Se denota muy linda El cerrojo es el tipo Remington 700 Muy similar Lo que es también el cajón de mecanismo Es de acero Y también es muy similar a lo que es Remington De la línea 700 Se ve robusto En la culata nos encontramos Que es regulable su carillera La podemos subir o bajar De acuerdo a lo que A como nos sea cómodo Para el tirador En la parte de abajo es plana Tiene un buen grip Trae el nuevo cañón De la línea MMR de Zabati Como ya dijimos es martelado en frío Y el paso en estrías Es uno en doce El equipo completo Nos quedó con esta mira Anillas y bases de acero Nos quedó en 6 kilos a 100 No es liviano Pero recordemos que es un tiro Un arma larga O una carabina O un fusil En este caso es un fusil Por el largo de caña Para tiro precisión Lo cual el largo de caña Nos favorece Y el peso también Para evitar el retroceso El gatillo es regulable De acá accedemos A extraer el cargador Tenemos la La palanca para extraer el cargador El seguro Va del lado derecho Queda muy cómodo a la mano Obviamente como sabemos El seguro en estas armas Entra una vez que está montado Si no, no entra De este lado tenemos la palanca Para extraer el cerrojo Del lado izquierdo La verdad que nos pareció Muy lindo el equipo Un equipo que es muy completo Para aquel que quiera hacer Algo de tiro de precisión Es un equipo que La verdad que Es espectacular Le hicimos un breve video Presentando algo De la marca Zabati Y de la marca Vortex Esperemos que le haya gustado El calibre de este fusil Es calibre 308 WING Como ya dijimos Vamos a estar usando Los cartuchos Hornady Match Denle like Si les gustan nuestros videos Tilden la campana Para recibir nuestras notificaciones Y nos estamos viendo En otro video Mostrando algo Seguramente algo nuevo En algún arma O elemento Para cacería o tiro Gracias a todos Los que nos siguen Nuestro canal Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!